Música Supe de enanar la estrella Que robé una noche al cielo Sirenita que nadaba En el lago de mis sueños Música Fue la luz para mis ojos Fue la vela en mi velero Fue el andar en mi camino Fue el reflejo de mi espejo Música No sueñas con dos alas Para cabalgar con dos vientos Quien de niño nos buscaba Soñecitos en espejo Soñé que era como el agua Soñé que era como el fuego Soñé que era mariposa Y busqué Soñar despierto Vamos Que no sueñas con dos alas Pa' cabalgar con dos vientos Música Música Igual que pintor Otoño Reluciente y solanero Música Para con cara de diosa Música Que no sueñas con dos alas Música 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 Soñé que era como el agua Soñé que era como el fuego Soñé que era como el fuego Soñé que era mariposa Soñé que era mariposa Soñé que era como el hombre Dio que es soñará despierto Cisca